Hola que tal y bienvenidos. Díganme algo, ¿cuántos de ustedes han visto la necesidad de reinstalar Windows en una netbook como esta? Que no tiene unidad de CD o DVD desde el cual podamos botear nuestro disco de instalación de Windows. Bueno, en este tutorial les enseñaré como crear una USB boteable para Windows 7 desde el mismo DVD de instalación de Windows 7. Muy bien, para empezar, ¿qué necesitaremos? ¿Qué necesitaremos? Necesitaremos una USB común y corriente como esta, de mínimo 4 GB de espacio. También necesitaremos nuestro DVD de instalación de Windows 7. Bien, comencemos. Después de haber insertado nuestra USB y nuestro DVD, vamos a respaldar toda nuestra información que tengamos guardada en nuestra USB. La podemos poner en una carpeta cualquiera dentro de nuestro escritorio en lo que finalizamos nuestro trabajo de instalación. Después, en nuestro símbolo de sistema, vamos a invocar a nuestro programa que está reinstalado de default en Windows, llamado DiskPart. Damos Enter, damos Autorización y ahí está. Se nos abre nuestra ventana para trabajar dentro de DiskPart. Bien, después, haremos una lista de todas nuestras unidades de disco instaladas en nuestro sistema o insertadas en nuestro PC. Para eso teclaremos List, Disk, y ahí está. Como podrán ver, me muestra todos los discos instalados en mi PC. Uno es mi disco local y otro es mi USB. Podemos identificar que este de aquí es mi USB. Pues, sería absurdo pensar que mi USB pudiera llegar a tener 149 GB de tamaño, ¿no? Bien, después, vamos a seleccionar ese disco, que es el disco 1. Select Disk 1. El disco 1 ahora ha sido seleccionado. Muy bien. Después de ahí, vamos, para desesperarnos que es nuestra USB, Detail, Disk, USB Kingston, DT-101, 2 USB Device. Muy bien. Estado correcto, extraíble, todo parece estar en perfectas condiciones. Después de ahí, volveremos a seleccionar nuestro disco, Select Disk 1. Y ahora que está seleccionado, teclaremos Clean. Ha limpiado el disco satisfactoriamente. Después, crearemos una partición. De esto no se preocupen. Es como si lo estuviéramos formateando. De hecho, lo estábamos formateando para limpiar la USB y poder agregar nuestros archivos para hacerla booteable. Crear partición primaria. Create Partition Primary. Bueno, se ha creado la partición satisfactoriamente. Después la seleccionamos como activa. Active. Después la formatearemos. Más bien, le asignaremos un formato. Format FS igual FAT32. Esto tomará un tiempo, debido a que mi USB es de 8 GB. Tomará mucho más de lo que se necesita. Y pausará el video. Y en un momento regresaremos. Muy bien, una vez que hemos terminado, vamos a concluir asignándole una letra a nuestro USB. USB con la palabra assign. Como ven, ha reconocido nuestra USB con una letra. Y procederemos a salir del disk art. Le damos exit. Bueno, regresaremos a nuestro símbolo de sistema. Y para no tener problemas de administrador, seguiremos trabajando desde nuestro sistema 32. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. 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 de fuente, que es de los puntos, backslash, asterisco, punto, asterisco, espacio, slash, s, slash, e, slash, f, espacio, y nuestra letra de destino, que es la letra e, los puntos, backslash, muy bien, como pueden notar, ha empezado a copiar nuestros archivos de la letra d a la letra e. Muy bien, como pueden ver, ya ha terminado de copiar todos los archivos, son 874 archivos copiados, en algunos es más, en algunos es menos, dependiendo de la versión de Windows, que estén, sobre la que estén trabajando. Y bueno, para terminar, solo tecleamos exit, salimos, y solo, lo único que resta hacer es, botear desde su netbook, presionando F12 o F8, según la configuración de su BIOS, y probarlo. Cabe resaltar que lo he probado con Windows de 32 bits, no con 64 bits, me gustaría que alguno de ustedes, si tiene la oportunidad, lo pruebe, y nos diga como han sido los resultados. Al menos en las netbooks en las que yo lo he instalado, me ha funcionado de maravilla. Estoy seguro que si ustedes siguen las instrucciones al pie de la letra, les funcionará igual de bien. Bueno, espero sus comentarios, muchas gracias por escuchar, adiós, bye bye.